Hijo, hijo, yo te disparé. ¿Verdad que no fui yo? Hijo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué has hecho? Dame el arma. Dámela. Hijo. Ya están aquí. No me entregues a la policía. Que no me lleven. Ayúdame, Magir. No me entregues a la policía. Tienes que ayudar a tu madre. ¡No iré con la policía! Ayúdame. ¡Majir! Hijo. Yo no soy tu hijo. Yo soy tu madre. Eres una mentirosa. Eres una mentirosa que no siente más que odio por los demás, madre. Ya llegaron. Magir, no quiero que me lleve la policía. Por favor, no me detengas. Debo irme. No dejes que me lleve la policía. Magir, nadie tiene que saber lo que pasó aquí. Puedes decir que soy otra persona. ¡Iniciamos una nueva vida, tú y yo juntos! Ya es muy tarde. Llegaste demasiado lejos. Llegamos al final de todo. Así que solo fue mentira. Solo me utilizaste. Ay, Magir, ayuda. No, no quiero ir a la cárcel. No me entregues a la policía. No, no quiero ir a la cárcel. No, no quiero ir a la cárcel. No, no quiero ir a la cárcel. ¡Madre! Ayúdame, Magir, por favor, no me entregues. Tienes que ayudar a tu madre. Esto no tiene por qué terminar así. ¡Ay, Magir, ya suéltame! Kerem está vivo. ¡Suéltame! ¡Madre! ¡Ay, ahí están! ¡Ayúdame, Magir! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay, Magir! ¡No me pongan las esposas! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suélteme! ¡Ay, qué hacen! ¡No dejes que me lleves, Magir! ¡Tienes que ayudarme! ¡Es tu obligación ayudarme! ¡Hijo, soy tu madre! ¡No me abandones, por favor! ¡No me dejes sola, Magir! ¡Al menos acompáñame! ¡Ven a mí conmigo! ¡No me puedes dejar ir sola! ¡Recuerda que soy tu madre! ¡Hijo! ¡Contra tu buen abogado! ¡No me vayas a abandonar! ¡Un hijo no puede abandonar a su madre! ¡Recuerda que yo te di la vida! ¡Tienes que ayudarme! ¡Magir, no me olvides! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ven ahora mismo! ¡Magir! ¡Despacio! ¡Siéntate! ¡También está herido! Dime, Kerem, ¿cómo fue que sucedió esto? Dilo. ¿Qué pasó? Hermana... Dime, 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 ¿qué fue lo que pasó? Ella solamente nos engañó, hermana. Todo lo que dijo era mentira. ¡Seté lo siguiente! ¡También! ¡Kerem! ... ... No, no, no. De verdad, te quiero mucho, Magir. Yo también las amo mucho. Yo también las amo mucho.